Amigos de Teatro Club, y dentro de nuestra cartelera presentamos Repertorio por el 45 aniversario de Yuya Chkani Si quieres enterarte más sobre este repertorio, no te puedes perder esta nota Bienvenidos al teatro y bienvenidos a... Teatro Club Para mí es un honor presentarles a Rebeca Ravik Espero que nada, felicitarlos a todos los Yuya Chkani por estos 45 años de labor artística Y no solo de esta labor artística, sino también de este compromiso social que ustedes asumen Que a través de sus historias van contándonos sobre todo lo que ha trascendido en el Perú Gracias por estar con nosotros, y nosotros estamos celebrando 45 años Y hemos querido hacerlo de esta manera, con parte de nuestro repertorio Para nosotros también, como actores, es un ejercicio, ¿no? Porque es pasar de un tipo de comportamiento escénico a otro Tenemos una semana cada espectáculo Entonces, es como decimos, ni siquiera los Yuyas se animan a descansar Los Yuyas siendo los Yuyas siguen en este training constante Entrenándose, ¿no? Preparándose como si fuese la primera vez Sí, y nos cuesta No creas que es fácil Nos cuesta, pero es nuestra forma de vivir En agosto nosotros abrimos un laboratorio Y invitamos a actores, básicamente, ¿no? Actores del país y actores que vienen de otros países A compartir nuestro trabajo Y eso es una vez al año Cuéntenos un poco acerca de No me toquen y se vals Es un trabajo que me enseñó muchísimo Y este trabajo muestra a dos artistas Dos artistas que están en otro estado de vida, ¿no? Y que se juntan en el bar en el que ellos iban a cantar Para compartir cosas que no habían podido compartir Durante el otro estado de vida Es un honor nuevamente presentarles a Augusto Casafrán Cuéntanos, ¿cuál es el secreto que mantiene Yashkani? Porque me imagino que es un secreto Es muy difícil mantenerse como un grupo Un elenco de teatro tan sólido Y que todos mantengan ese sentir del teatro Como un estilo de vida Hay más bien algunas pautas de conducta Hay algunas normas de comportamiento Hay algunos principios de trabajo Hay, por ejemplo, el hecho de reconocer que un grupo Es una categoría importante del trabajo teatral ¿No? Un grupo concentra memoria Un grupo desarrolla una cultura Un grupo permite relaciones humanas Cada vez con mayor riqueza de vínculos ¿No? Eso es importante Y en estos 45 años Ustedes nos presentan el repertorio 2016 Donde nos presentan parte de su gran repertorio ¿No es cierto? Y cuéntenos un poco sobre Adiós Ayacucho Bueno, Adiós Ayacucho es la historia Que penosamente ocurrió con un dirigente campesino Que se llamaba Jesús Oropés Achonta Miguel Rubio, que es el director de Uyashkani Elaboró una versión para poderla trabajar teatralmente Me la propuso y coincidimos en reconocer Que era una historia sumamente atractiva También al mismo tiempo dolorosa, difícil Porque hablaba de la importancia del derecho a la vida Y del derecho que tiene este hombre durante la obra A descansar en paz Siempre y cuando su cuerpo esté completo Ahora para mí es un honor Presentarles a Ana Correa ¿Cómo está? Contenta de que nos hayan visitado Y agradecida por esta oportunidad De poder comunicarnos con todos ustedes Y contarles que estamos haciendo en la casa de Uyashkani Comunicarnos, que bonita palabra Así como lo han venido haciendo hace 45 años Con este arduo labor artístico De seguir comunicando mediante el arte Todo lo que hemos pasado, no es cierto Una de las riquezas más grandes que tiene un grupo Como el nuestro Es su repertorio El repertorio te permite visitar las obras que hiciste Músicos Ambulantes hace 35 años Adiós Ayacucho, no me toquen ese bala hace 22 años Cartas de Chimbote, la acabamos de estrenar No tiene ni 8 meses de estreno O confesiones que ya tiene 4 años de trabajo Entonces es la oportunidad para que podamos nosotros Compartir con nuestros espectadores Espectáculos de antigüedad Espectáculos contemporáneos Y que el espectador pueda mirar Las diferentes maneras que tenemos de abordar la memoria Bueno, quiero invitar a todos los jóvenes Niños, madre, familia en general A que se acerquen a la Casa de Yuyashcani Cada fin de semana 8 y media de la noche Viernes, sábado y domingo Ustedes van a poder encontrar una obra diferente Una obra en donde va a sentir el país Va a sentir amor por el país Y por nuestra gente Que es lo más importante Los invitamos a la Casa de Yuyashcani Tacna 363 Magdalena del Mar